Bienvenidos a este nuevo vídeo de Experto Animal. Hoy, en colaboración con la clínica Animal Salud, vamos a mostraros cómo se realiza un corte de pelo estándar a un perro. Como veréis en el vídeo, es un proceso que requiere conocimientos y experiencia, así que si no sois profesionales, no os aconsejamos realizarlo vosotros mismos, sino acudir a una peluquería canina. Lo primero que haremos es dar un baño a nuestro perro, el día más propicio para hacer nuestro corte de pelo. Usaremos como siempre un champú neutro para no hacer daño a la piel de nuestro perrete. Haremos especial hincapié, zonas como las patas y el hocico. Nosotros le hemos puesto tapones en las orejas, ya que es muy recomendable para que no le entre agua. Si no tenemos, tendremos que ir con mucho cuidado. El primer secado lo haremos suavemente con la toalla para quitar el exceso de agua. Luego, con la ayuda del secador, pasaremos una carda para quitar los nudos más superficiales. Esta carda la podemos pasar por todas partes, orejas, patitas y también la cola. Con este peine que veis, le quitamos los nudos que más nos cuesten. Podemos empezar, por ejemplo, por las patas. Empezaremos a cortar con una tijera de punta redondeada. De esta forma, evitaremos pinchar al perro si se mueve. Con cuidado, extraeremos la parte más abundante del pelo. Separaremos las almohadillas y cortaremos con la tijera. Volvemos a recordar la importancia de hacerlo con suavidad y tacto, especialmente si nunca antes hemos realizado el corte de pelo de esta zona. No obstante, debemos ser pacientes y hacer uso del refuerzo positivo para lograr que nuestro perro esté tranquilo. Es fundamental para prevenir cualquier daño o la aparición de miedos y de estrés. En la caja de texto encontrarás algunos links para trabajarlo. Seguiremos el mismo procedimiento en las cuatro patas. También podemos hacerlo de otro modo, apoyar la patita del perro en el suelo y pasar la tijera redondeada para lograr la misma forma que la del pie. En la parte de la barriga del perro, lo que haremos será pasar la máquina con cuidado, y dejar la zona muy rasurada, ya que es de las que más se mancha y en este caso incluso un poco más, ya que al ser machos como este, así evitaremos que luego no huela tanto a pipi. El corte con la máquina siempre tenemos que hacerlo en dirección al pelo, no hacerlo nunca contra pelo. Y cuando llegamos a la zona de la mitad de barriga debemos seguir la forma del mismo, por eso debemos bajar de este modo. Si no quedarían unas rayas que no serían nada estéticas. La máquina la bajaremos hasta que termine la barriga y el resto lo haremos con las tijeras. La máquina la bajaremos hasta que termine la barriga y el resto lo haremos con las tijeras. Estas son las principales tijeras que usaremos. Encontramos las tijeras curvas para dar forma, luego la plana, la de entresacar que nos ayuda a quitar volumen, y la última también es de entresacar que hace lo mismo pero vacía mucho más rápido. Empezamos a dar forma a la parte baja de la barriga de esta manera, y luego con la tijera de vaciar seguimos dando forma y vaciando. Con ella podemos hacer el vaciado de todas las partes del cuerpo. ¡Gracias! 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 Continuaremos con la cola que debemos desenredar previamente con el peine, ya que esta zona suele tener el pelo más largo y por lo tanto muchos más nudos. Una vez peinado realizamos el corte por abajo dándole esta forma. Seguimos peinando quitando los nudos de la cabeza. Ahora retiraremos el exceso de pelo de los ojos empezando por la parte del lagrimal de este modo. ¡Gracias! 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 En la parte del hocico debemos agarrar nuestro perro para que no abra la boca con mucho tacto y nunca haciéndole daño y seguir una forma redonda como podéis ver. ¡Gracias! 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 Después del corte siempre pasamos la tijera de vaciado para dejarlo todo más pulido. ¡Gracias! 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 En la parte de la oreja vamos a seguir con la tijera de vaciado para quitar el exceso de pelo y en la punta de la misma oreja la peinamos para quitar nudos y con la tijera de corte recto vamos a cortar de este modo. ¡Gracias! 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 Como le decimos el perro tiene que estar lo más tranquilo posible y siempre debemos hacer uso del refuerzo positivo para conseguirlo. seguimos perfilando la zona de la cara hasta dejarlo de este modo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!